7 de la mañana, 26 minutos. Saludamos al ex ministro de finanzas, el economista Paus Ortiz, está con nosotros. Economista, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Iber. ¿Cómo está usted? Bienvenido. La reforma presupuestaria para el 2023. Hay algunos ítems, obviamente, que hay que analizarlos, pero sí me preocupa que se reduzca el gasto en obra pública en 51 millones de dólares para el 2023. Sí. El año pasado lo presupuestado fue en 1850 y ahora es un poco, quizás 20 millones más altos nada más. No hay un incremento importante. Cuando uno mira eso contra el Producto Interno Bruto, hay una caída más bien. Entonces, eso quiere decir que no empuja la economía desde el lado fiscal. Lo que hay de crecimiento es en el gasto corriente y al final del día eso podría traducirse hacia consumo de importaciones, que no es un tema que tampoco dinamice mucho la economía. Entonces, esas son las preocupaciones de la reforma con las que usted arranca. ¿Pero qué hacemos realmente frente a esto? Porque de alguna u otra manera lo que plantea o se plantea el gobierno es disminuir el déficit fiscal. ¿Y vamos por el camino o no, economista? El año pasado se presupuestó 3.800 millones de dólares, pero sabíamos que esa cifra era irreal porque faltaba incorporar cerca de 900 millones de dólares de la reforma tributaria que se aprobó unos cuantos días después. Por lo tanto, uno diría 2.800 millones sería el presupuesto con el que arrancó el año pasado para hacerlo comparable contra los 2.600 de este año. El año pasado, el año actual sería, tuvimos un precio de petróleo 20 dólares arriba de lo presupuestado, entonces eso le dio como unos 1.000 millones más de recursos y por eso que este año el déficit fiscal, a pesar de estar presupuestado en 2.800, podría terminar en 1.900 millones de dólares o cercano a los 2.000 millones. Por lo tanto, el año 2023, con relación al 2022 ya finalizado, podría tener ese pequeño incremento de 2.600, que es mucho mejor, un déficit un poco más alto que los 2.000 de este año, que la propuesta del Fondo Monetario del Gobierno que planteaba un déficit fiscal de apenas 700 millones, lo que era un ajuste muy brusco. Entonces, es preferible ir achicando el déficit fiscal gradualmente en esta época que todavía no terminamos de salir de la caída económica del 2020 por la pandemia. Para achicar el déficit fiscal se tiene que reducir la inversión en obra pública. No, no. Debería hacer esfuerzos adicionales en la recaudación, que este año va a estar en 16.000 millones de dólares, el año 2023, que es superior a lo que terminará en 2022 con unos 15.200, 15.300 millones. Hay que hacer más esfuerzo en esa recaudación, ver cómo se puede mantener la producción petrolera o incrementarla mucho mejor. En la parte petrolera, el gobierno pareciera que está un poco optimista, está hablando de 522.000 barriles de petróleo de producción diaria, frente a los 470.000, 480.000 que terminará este año. Ojalá sea así, ojalá el ministro de Energía pueda decir, vamos a cumplir esa meta y que no resulte que nos volvemos a quedar bajo los 500.000 barriles diarios y no empuja los recursos de ese lado y nos toca volver a buscar financiamiento internacional. Se puede buscar una mejor recaudación, aumentar los ingresos, pero el tema pasa por el sueldo de la burocracia que supera los 9.000 millones de dólares. Sí, y este año 2023 va incrementado con esos 300, 400 millones que la Corte Constitucional le dijo al gobierno, la tienes que poner, la tienes que fondear. Y hace tiempo no veíamos una forma que diga de frente, que es algo positivo, que lo señala al menos, que los ingresos permanentes, entiéndase impuestos, no alcanzan a cubrir los gastos corrientes, entiéndase sueldos, bonos, intereses de deuda. Hace algún tiempo no se marcaba esa situación. Hoy día hay un déficit de ahí, pero los permanentes de 1.400 millones han parado un decreto presidencial que le permite momentáneamente y también la Constitución momentáneamente atender otros gastos prioritarios con deuda si que no le alcanza los impuestos. No se lo decía de frente, como usted dice, economista, pero se sabía que era una situación compleja el de los ingresos y el pagar sueldos. Así es, y adicionalmente hay todavía discusiones, en el caso personal, yo creo que en la plata que va a los municipios, eso que es el 21% de los ingresos permanentes, ese es un gasto permanente, porque si me toca pagar permanentemente a los municipios el 21% de los impuestos, es un gasto permanente, pero todavía se lo sigue contabilizando como que fuera un gasto de capital. Y ahí también hay una situación que nos tiene dando vueltas en esas deficiencias de impuestos, deficiencias de recursos para fomentar y poder hacer un presupuesto sostenible. El tema es que el Ecuador siempre ha tenido un presupuesto deficitario y en ese sentido, cada vez que escuchamos una proforma, seguimos con el mismo tema, economista. Sí, ha venido bajando, este déficit actual de 2.600 que podríamos tener en 2023, no es un mal número, si uno lo compara contra los últimos 8 o casi 10 años, en donde el déficit fiscal ha estado en promedio arriba de 4.000 millones de dólares, bajarlo en este periodo de tiempo a 2.000 o 2.500 es una situación importante, es una situación de mejora. Hay que ir chequeando cómo dinamizamos la economía, y el dinamismo no viene por el gasto corriente, el dinamismo viene por, en el caso del gobierno, en el empuje del gobierno por la obra pública, y en el caso de los privados también el dinamismo que se le pueda dar a la economía para que los privados también hagan su inversión. Plan de inversiones, 2023, 1.871 millones de dólares, ¿es un poquito más o menos de lo en el 2022? Es apenas 20 millones más. Para el 2023. Eso no es nada. Es muy poco, así es. Por supuesto, de ahí, en la medida que el gobierno logre tener mejor recaudación, mejor financiamiento, o recortar y ajustar algunos gastos, podría ir incrementando. Eso es el presupuesto, no está escrito en piedra, ojalá eso pueda incrementarse. ¿Lo fundamental es incentivar la inversión privada, economista? En conjunto, sí. O sea, hay que trabajar en algún proyecto público-privado, en algún esquema. Pero uno fuerte que genere, pues. Claro, porque, y que sea algo que empuje, ¿no? Y no trate de hacer el gobierno solo algo que se le va a tomar más tiempo, es preferir que lo haga en conjunto con alguien que lo pueda hacer al menor tiempo. ¿Renegociar los contratos con las telefónicas, ¿qué generaría? ¿200, 300 millones de dólares? Ojalá que más. Los contratos, históricamente, los anteriores han sido difíciles de cuantificar positivamente. Ojalá que ya con la experiencia que tiene en estos más de 15 años de telefonía, puedan encontrar un buen número, un buen contrato que le pueda aportar recursos al Estado. El crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿cuál podría ser para el 2023? El Fondo Monetario habla de 2.7, pero una cifra que la dijo el Fondo Monetario allá por el mes de abril, cuando todavía faltaba bastante agua por correr. El gobierno la tiene todavía en 3.1, yo la veo entre 2 y 2.5. ¿Para el 2023? Para el 2023. ¿Y este año? Este año está 2.7 la estimación, el primer semestre es 2.7, el segundo semestre podría estar en las mismas cantidades, pero yo calculo que este año, viendo lo que está ocurriendo, podría terminar entre 2.4 y 2.7. Que si lo comparamos con lo que antes de la pandemia era, no llegamos todavía a lo que debíamos llegar. Claro, porque la pandemia nos hizo caer 7.8%. Teníamos menos 7% realmente. Claro, y luego crecimos 4, crecimos 2, entonces estamos todavía necesitando una parte del 2023 para llegar a estar pre-pandemia, y cuando decimos pre-pandemia es 2019, pero hay que recordar que en 2019 la economía ha crecido 0%, por lo tanto estamos en 2018. Y una cifra dura, y que duele, es que el Producto Interno Bruto real del 2022, el de este año, va a ser igual al Producto Interno Bruto un poquito más adelante del 2015. Es decir, estamos atrasados por lo menos 7 años, y eso es lo que causa también problemas de empleo, problemas de pobreza, problemas de inequidad. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Gracias, Javier. Gracias a la economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Pero forma presupuestaria, con algunos puntos que hay que seguir analizando. Vamos a hacer la pausa y regresamos enseguida.